Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El drama de una mujer desplazada en el sur de Bolívar y de su hija llevó a la Corte Constitucional a denunciar el abandono del Estado hacia las mujeres víctimas de violación y abuso sexual. La Corte advierte a los jueces que deben corregir las fallas que persisten en la investigación y el juzgamento de estos casos. El tema que originó el fallo es el de una mujer que pedía protección para su hija. Finalmente violada por un vecino. La muchacha tiene hoy 27 años, pero sufre de una discapacidad cognitiva y su edad psicológica es la de una niña de 12 años. El agresor fue capturado, pero quedó en libertad por ser menor de edad. Como la madre ha presentado denuncias ante jueces, corte y fiscalía, tanto ella como su hija han sido amenazadas. Ahora claman protección. En el fallo, la Corte ordena a la unidad de víctimas incluir a la muchacha y a su madre en sus programas de atención y dice que lo sucedido con ambas mujeres es un caso paradigmático y extremadamente grave de violación de los derechos humanos que demuestra el alto riesgo de vulnerabilidad y debilidad manifiesta en el que están las mujeres en Colombia. El drama de esta mujer y de su hija había sido incluido hace cinco años en otra decisión de tutela en la que se seleccionaron 183 hechos emblemáticos de violencia sexual contra las mujeres y lo remitió a la fiscalía sin que éste hiciera nada de nada de nada.